Buenas tardes seres inferiores, aquí se encuentra uno de los seres de los CryptoPastas más conocidos, Eyeless Jack. No, soy yo, jajaja. ¡Hola gente! Aquí está como medio oscuro, quería darle ese detalle. Denme 5 minutos. Ahora sí, típico lugar. Está como medio... muy brillante por ahí porque estoy grabando de mañana. De repente... De hecho creo que es la primera vez que me levanto de mañana. ¿Les gusta mi disfraz de Linda Illich Jack? Yo hice la máscara, está muy bonita. Está muy atardora. Iba a disfrazarme de eso en Halloween y salir ahí a asustar gente, pero... No sirvió porque llovió y no quería mojar esta chaquetita. Linda chaquetita. Pero bueno, denme otros 5 minutos. Así ya fui, así que me iba a pedir esta chaquetita más cómoda. Pero bueno, de la nada se me ocurrió la idea de narrar creepypastas. Muchos youtubers lo hacen y aparte que el fandom creepypasta está quedando como medio olvidado. Así que como para mantenerlo vivo a flote, que siga existiendo, se me ocurrió la idea de narrar algunos creepypastas. Y voy a narrar uno hoy. Si no les gusta, váyanse del video. Y si les gusta... O sea, la idea. Si les gusta la idea, se quedan en el video y si no, se van. Este es uno que estaba leyendo hace un tiempo y que me interesó leerles. Entonces... Bueno, narraron. Eso mismo. Entonces lo voy a hacer. Si es que no les molesta. Y si les molesta, solo dejen el video. Y bueno, comencemos con el creepypasta. Los creepypastas van a ser narrados de noche porque... Porque si daban miedo. Claro que posiblemente ustedes vean un montón de imágenes. Pero yo voy a estar narrando en la oscuridad completa. Y en la completa y soledad también. Completa soledad. Oscuridad y soledad. Y ojalá ustedes también lo hagan. En su habitación tal vez. A oscuras. O en el baño con la compañía de Bruno Aere. O yo que sé. O en su pieza con el lente este del juego de la ventana jugando con ustedes. Mientras ustedes piensan que estar dormidas en su camita. En sus pecados. Como su celular. O alguna tabla de baile. Y pensando. Este ente me va a pillar. Mientras se hacen los domingos. O que sé. Pero bueno. Le voy a leer alguno que otro. Y bueno. Si les gusta y les gusta dejar un like. Si no. No dejen nada. Porque no es bueno ver cosas que no les gustan. Porque si andan dando dislike a cosas que no les gustan. Pues. Dejen de verlas. Y dejen los dislikes de lado. Y andan medio chascola por mí. Pero no importa. Pues bueno. Comencemos. Con esta pequeña creepypasta que voy a narrarles aquí. Gracias. Hola gente. Pues. Vean la parte. Bueno. Ya vieron. La parte de antes de esta pequeña idea. Y quiero decirles que sí. Voy a narrar un creepypasta. Prepárense. Para este pequeño creepypasta. Llamado. Porque deje de ver. My little baby. Bueno. Comencemos. Estimado Hasbro. Mi nombre es. Alicia García. Una madre soltera de una hija de 10 años llamada Jennifer García. Que es una gran fan de su programa. Sin parar todo lo que haces hablar sobre el show de My Little Pony. Y como es la cosa más grande en la tierra. He visto algunos episodios con ella. Y tengo que admitir que me he enganchado en ella también. O al menos. Lo hacía. No veo el espectáculo de la misma manera ahora en día. Desde que ella comenzó a mirarla. Ella ha pedido una muñeca de Ringo Dash. Su pony favorito por cierto. He tratado de encontrar una para comprarla en la tienda. Pero hasta ahora. No he encontrado una. O para ese momento. Muñecas o figuras de My Little Pony. Le he preguntado a uno de los empleados. Cuando si se tendrá. No tiene ni idea de lo que estaba hablando. Nunca han oído hablar sobre ella. También he mirado en línea en Ebay y Etsy. Pero todavía no he visto ningún juguete de su programa. Hace unas semanas. Mi hija Jennifer trajo a casa una figura de vinilo de Twilight Sparkle. Que dijo que había encontrado en el patio. Bajo el set de columpio. Estaba sucia. Y con una de sus alas rasgadas. Alguien le había coloreado los ojos de negro. Con una pluma o marcador. Y ella tenía la sonrisa. Más extraña que había visto en una muñeca. Es tonto. Y no sé por qué digo esto. Pero a veces. Siento que la muñeca me odia. A Jennifer le encanta. Y la lleva a todas partes con ella. No puedo imaginar por qué le encanta tanto. Es un juguete roto. Pero es su favorito. Traté de limpiarlo. Pero no pude eliminar la tinta negra. Ella la llevó. A una fiesta de pijamas con su amiga Amelia. En su casa hace unas semanas. No estoy segura de lo que pasó. Pero mi hija ya no puede ir más allá. No sabía todo lo que pasaba aquella noche. Y de lo poco que tenía que ver con Jennifer prestando su muñeca de Twilight Sparkle. A su amiga Alicia. Cuando se acostó. Y algo pasó con ella y el juguete durante la noche. Es tonto. Lo sé. Pero la cosa. Es que Jennifer me ha dicho. Que Alicia no ha ido a la escuela después de la fiesta de pijamas. Algo que sé. Es que sobre todo lo que hace hoy en día. Es ser llevada a un hospital. No entiendo lo que pasó. Y estoy un poco asustada. He encontrado a mi hija en más de una ocasión. Hablando con la muñeca. Y estoy un poco asustada. A veces. Parece que la muñeca está escuchando. Y hablando de vuelta. Sé. Sé que suena estúpido. Decirles esto. Pero. No puedo quitarme la sensación. Por eso. No es realmente. Lo que quería escribirles. La razón por la que les escribo. Es. Porque no me gusta como van sus nuevos episodios. Ellos. Ni bien empezamos a verlos. Y la verdad. Es que son un poco enfermizos. No sé cómo pueden llamar un espectáculo para niños a eso. Y si alguna vez descubro el horario. Me aseguraré de que mi hija nunca más lo vea de nuevo. Cuando empezamos a ver My Little Pony. Era los sábados por la mañana. Ahora. Parece estar todo el tiempo. Siempre que la llevo a casa de la escuela. O cuando se despierta por la mañana. Y durante todo el día. Me encontraré. No estoy segura. De cómo lo hacen. Pero durante casi un año. Ahora My Little Pony está en todas las horas del día y la noche. Se ha vuelto tan malo. Que empecé a desenganchar el cable de la televisión. Y ahora vemos solo DVDs y shows en Netflix. Lo que realmente molesta. Es cómo van los nuevos episodios. Hasbro. No sé qué les pasa a ustedes. O a la compañía que hace estos espectáculos. Sino su mal puro. Solo una persona retorcida. Haría algo como esto. Y le gusta. Pensé que era extraño. Y que fuera todo el tiempo. Pero no me importó. Que cambió con la temporada 3. Episodio 14. Flutter Pet. En donde el conejo mascota de Fluttershy. Angel. Se enfermaba. Y tenía que ser sacrificado. Ese. Fue un episodio horrible. Que no me gustó. Como todos los demás ponies se rieron de Fluttershy. Y le dijeron de cosas. Por dejar que Angel se enfermara. Siguieron. Hasta que Fluttershy tuvo un colapso. Y comenzó a llorar. Mientras que los demás ponies jocosos. Arrancaron a pedazos. Al pobre conejito Angel. Estaba tan sorprendida cuando lo vi. Aún más impactante. Fue la reacción de mi hija. Solo riendo. Y siguiendo. Como si fuera solo otro episodio. ¿Este es el tipo de espectáculo que ponen al aire? El siguiente episodio. Fue la temporada 3. Episodio 15. Pinky Party Pinky. Recuerdo el nombre de esta. Y era incluso peor que la otra. Como Pinky lanzó una fiesta para todos sus amigos. Y todos la odiaron. Diciéndole que es un fracaso. Y sus fiestas son terribles. Y que a nadie le gustaban. Y desearían que ella estuviera muerta. Los otros ponies atormentaron a Pinky. Hasta que literalmente. Enloqueció. Ella empezó a morderse. Arrancarse su cabello. Mientras reía. Y lloraba al mismo tiempo. Dios mío. Fue horrible. Fue tan malo. Que lo apagué. Y le dije a mi hija. Que no se lo permitía ver más. Era preocupante. Como no. Perturbaba a mi hija. En absoluto. Hablé con ella sobre eso más tarde. Y me dijo. Que la muñeca de Twilight Sparkle. Dijo que Pinky. Se lo merecía. Sus fiestas son estúpidas. Y a nadie le gustan. Y todos decían que estuviera muerta. Estaba tan atónita. Que tomé la muñeca. Lejos de ella. Después de eso. Y no quería nada que ver con su show. Pensé que el asunto estaba cerrado. Me deshice de la muñeca. Y pensé que era el final. Pero. No fue así. Al día siguiente. Después de la cena. Un nuevo episodio se produjo. Cuando Jennifer y yo observábamos. Una caricatura en Nickelodeon. Nunca he visto el espectáculo de My Little Pony en el antes. Y tan horrible como los otros. Llamado. First Flight Twilight. Fue un episodio en el que Twilight Sparkle. Estaba tratando de aprender a volar con sus alas. Cuando no podía hacerlo bien. Después de su tercer intento. Los otros ponys se enojaron tanto con ella. Que le arrancaron una de sus alas. Como la muñeca de mi hija. Ahora que lo pienso. Y la tiraron de un acantilado. Ustedes pueden ver claramente que golpeó el suelo. Su sangre estaba por todas partes. Junto con el sonido enfermizo de Twilight rompiendo su cuello. En cada otro episodio después de ese. A Twilight le faltaba una de sus alas. Y su cabeza colgaba de un ángulo extraño. No les entiendo gente. Están sus creadores. ¿Mentalmente enfermos? Como he dicho antes. Tanto como traté de detener a mi hija de ver el espectáculo. Que sigue todo el tiempo. Y todos los episodios son igual de mediocres. Apple Jerk. Cuando prendieron fuego a la casa de Applejack. Y la llamaron de cosas mientras ella y su familia estaban atrapados dentro. Y se quemaban hasta morir. Colores del arco iris. Como atraparon a Rainbow Dash en un pozo. Y lo llenaron de agua hasta que se ahogó. Todo el tiempo riéndose de sus gritos. ¿Cómo pueden ustedes llamarse una compañía amistosa cuando tienen basura como esto? Hay más episodios como este. Pero realmente no quiero entrar en eso. He prohibido a mi hija. Que no parecía tener en cuenta en absoluto. De ver el espectáculo de My Little Pony. Ella de alguna manera recuperó la muñeca. No me pregunté cómo. Y me dijo. No debería haber hecho eso. He hecho que Twilight se enoje. Lo que eso significa está más allá de mí. Pero ella... Es mi problema. Como saben, esta es mi segunda carta para ustedes sobre su programa. He adjuntado su respuesta a mi primera carta. Estimada señora García. Le agradecemos su tiempo para escribirnos sobre esto. Pero Hasbro nunca ha tenido. Ni en este momento tendrá planes para la creación de un show de My Little Pony. Y de lo que has descrito en algunos de los episodios. No estoy seguro si esto es algún tipo de broma de usted u otra persona. Hasbro está comprometido con el entretenimiento infantil y la mercancía. Y nunca crearíamos espectáculos horribles que atormentaran a nuestros espectadores. Si nos puede dar más información sobre esto, examinaremos. Sinceramente, Hasbro legal. Este tiene que ser su show. Veo su logotipo en cada episodio. Fotos tomadas con mi celular sobre el show y su nombre en él han sido juntos a mi carta a usted. Espera. Puedo oír. El show que viene en el fondo... Con el fondo... ¿Puedo oír. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video